...conteo de lo que es la protesta social en los distintos gobiernos. Hasta ahora, ¿cuál es ese conteo y cómo ve a Alejandro Alvarado lo que es hoy dos protestas importantes? Sobre todo esta que sí ha incidido y ha golpeado lo que es la posibilidad de movilidad de los costarricenses. Inclusive, Alejandro, hoy se vino a pie desde Curridabad para llegar aquí a los estudios de RTN Revista. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Laura. Pues sí, bueno, lo de hoy yo creo que es importante precisamente tratar de encuadrarlo dentro de un ciclo de conflictualidad que ya tiene relacionado con el tema Uber, ya tiene un año, ya contamos un año desde que se registraron las primeras manifestaciones. Incluso podríamos retroceder a julio, que es cuando se registran las primeras protestas de los taxistas en solidaridad con sus compañeros y compañeras taxistas en Colombia, que es el punto de partida para todos estos conflictos que hasta hoy estamos viviendo, relacionados con el tema de transporte, modalidad de taxi, y que incluso si ampliamos más este marco, es un conflicto que se extiende más y que incluso toca otras modalidades de transporte informal. La cuestión sobre el porteo, por ejemplo, también ha sido un foco de conflicto bien importante durante los últimos años. Y en ese sentido me parece que sí es una de las cosas fundamentales tratar de entender ese marco más amplio en el cual se ubica esta protesta de hoy, ¿verdad?, para tratar también de entender cómo es que termina una manifestación en una forma como es en este caso el cierre de calles, sea parcial o sea total. ¿Cómo podría interpretarse? Vamos a ver, tenemos un aumento en lo que es la protesta social, según los datos que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿cuál es esa información dura que ustedes manejan? Sí, bueno, en realidad si lo comparamos con el año 2015, por ejemplo, lo que estamos experimentando hasta julio de 2016, que es para cuando tenemos un conteo consolidado, lo que observamos es más bien una tendencia a disminuir la acción colectiva. En términos generales estamos observando un comportamiento bastante similar, pero los datos indican sí que hay una pequeña reducción en términos de la acción colectiva durante este periodo, si lo comparamos, por ejemplo, con el periodo de 2015, lo que es el primer semestre de 2015. Pero en general me parece que, por ejemplo, uno de los elementos interesantes sí es que hemos observado un aumento en ciertas modalidades de acción colectiva, como es, por ejemplo, el caso de la concentración o el bloqueo. Hay un mayor uso de las acciones colectivas que podríamos nominar de calle, hay una necesidad de crear espacios de manifestación que pasan precisamente por la posibilidad de hablar de esos espacios que los actores colectivos consideran les permiten decir lo que están demandando y tener algún tipo de escucha por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, los datos que ustedes manejan no es que han aumentado las manifestaciones, se mantienen o desminuyen un poco, pero aumenta la intensidad y la visibilidad de esas manifestaciones. Sí, lo que sobre todo yo creo que observamos en este caso es precisamente una tendencia hacia salir más a la calle. Yo creo que siempre es importante, y esto lo hemos comentado en otros programas, entender que, por ejemplo, la mayoría de las acciones colectivas de calle son la consecuencia de cómo se procesan esos malestares, digamos, por parte de las autoridades. Si uno reconstruye los cuadros de conflictualidad de estos actores colectivos, lo que se encuentra generalmente es que hay, primero, una serie de procesos que pasan por manifestar ante la institucionalidad pública, digamos, esos malestares, en forma, por ejemplo, de una denuncia ante las autoridades correspondientes que generalmente no tienen escucha y es bueno cuando nos encontramos que hay una necesidad por manifestarse en la calle. Entonces, lo de la intensidad siempre es más difícil de establecer, ¿verdad? Ya habría que mirar cada caso en particular. En el caso de los taxistas, por ejemplo, a mí me parece que son de los gremios que precisamente hacen este uso más amplio, digamos, de las distintas modalidades de la acción colectiva, ¿verdad? Hace un rato no nos encontramos, digamos, con una manifestación de este tamaño, ¿verdad? De tanto impacto. Y eso es porque había, por lo menos, una declaración de intención de no hacerlo en función de cómo se estaba procesando, digamos, esta situación con las autoridades. Ya vamos a pasar con José Carlos, que también tiene su análisis. Tenemos en línea… A la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga. Adelante, Ana Gabriela, que sobre la valoración que ustedes hacen hasta ahora del movimiento, son dos protestas las que hoy enfrenta el gobierno y el anuncio de la próxima mañana, que por supuesto no va a tener el impacto de esta. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de lo que está aconteciendo con la situación de gobierno en este momento? Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por extendernos la invitación. Precisamente, y me gustaría iniciar, siendo que además me corresponde la cartera de diálogo ciudadano en la presidencia, que nosotras consideramos que la acción colectiva es una manifestación democrática de los diferentes sectores, que además la respetamos y que hemos sido un gobierno que tiene vocación de diálogo y que particularmente, y en el caso de hoy, este tipo de expresiones en calle, como bien lo definía el señor Alejandro, son el resultado de que, a pesar del diálogo de haber sido recibido por el señor presidente en varias ocasiones, de haber tenido un espacio de diálogo con un seguimiento bastante sistemático, puntual y con avances desde la presidencia, ellos deciden quedarse únicamente en la agenda de Uber, habiendo incluso gente del mismo sector taxista judicializado el proceso y entendiendo que no podemos hacer nada más que esperar esa resolución judicial. Entonces, naturalmente, siempre que se van a tomar decisiones, como en el caso del día de ayer, ¿verdad?, con el sector sindical del ICE, siempre que se tienen que tomar decisiones va a haber un sector que no se va a sentir satisfecho con eso. Y en el caso particular del día de ayer, pues es una decisión que toma el presidente del ICE, la junta directiva del ICE, haciendo estudios y análisis técnicos sobre la necesidad de reformar, como está teniendo la dinámica del recurso humano en la institución y en el marco de esa autonomía también hay que respetar esas decisiones del ICE y la presidencia, pues no tiene potestad constitucional ni legal para entrometerse en esas decisiones. Y con respecto a la del día de mañana, tenemos entendido que se logró entablar un diálogo importante entre el sector que deseaba manifestarse y la viceministra de transportes, por lo que posiblemente esa situación no se va a dar el día de mañana. Creo que es importante reiterar que sí, precisamente nosotros hemos hecho un manejo del diálogo para la atención de diferentes demandas, ya sean estructurales o coyunturales que generan diferentes expresiones sociales y que lamentablemente hay algunos sectores que a pesar de estos procesos de diálogo que son sistemáticos, respetuosos, donde hay incluso un involucramiento histórico de presidencia con respecto al uso que tenían otras administraciones, lamentablemente cuando se avanza en el proceso de diálogo y hay un tema en el que nosotros no podemos satisfacer esa demanda tal cual ellos la piden y a pesar de propuestas y de avances en otros temas, se piden por temas muy específicos y puntuales hacer esas expresiones colectivas. Y en el caso particular de hoy, como ustedes ya han estado anunciando a lo largo de la mañana, no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo y ningún tipo de afectación ni a la paz social ni al tránsito libre de las expresiones. Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. Hoy no habrán todas esas conversaciones con los taxistas, ¿se mantendrán las acciones como se han venido hasta el momento? Efectivamente, nosotros habíamos hecho el día de ayer un anuncio muy claro de que siempre y cuando no hubiera un disturbio social o una afectación al tránsito, nosotros íbamos a continuar los procesos de diálogo tal cual los teníamos. Lamentablemente, desde bien tempranas horas de la mañana, ellos no quisieron actuar de manera respetuosa y de manera pacífica. Algunos de ellos, no todos, eso lo tenemos claro y por consiguiente, al día de hoy no serán recibidos por la Presidencia ni por ningún jerarca debido a las actuaciones que han tenido a lo largo de la juventud. Muchísimas gracias, Ana Gabriel Zúñiga, por su valoración de lo que está aconteciendo en este momento. Nosotros, por supuesto, estamos en la noticia en desarrollo y vamos a estar contactando de inmediato con las autoridades de gobierno también. Vamos a tener imágenes ahora desde la juela con Andrés Ortiz. Adelante, Andrés. Complica, por supuesto, el paso del flujo vehicular de los usuarios de esta carretera. La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública trata de mantenerlos en un solo carril y así evitar que se realice el tortuguismo en los tres carriles, por lo menos en este sector, y que pueda darse un flujo vehicular, por lo menos también lento, pero que se esté presentando y no haya un uso completo de los tres carriles y evitar así que el flujo vehicular sea más 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 y bueno, nosotros… se ve importante este flujo, César, pero bueno, vamos a tener de inmediato a José Carlos Chinchilla con el análisis. Escuchabas ahora a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, hablando sobre que no van a negociar con la gente en la calle. Previo a ustedes estuvieron dos analistas, Gustavo Araya y también Claudio Alpizar, y decían que pocas veces se ha visto que en el gobierno no haya nadie que ni siquiera reciba una nota, como sucedió ayer con los trabajadores del ICE. ¿Comparten ustedes esa visión? ¿Qué piensa José Carlos Chinchilla de lo que está aconteciendo en este momento con las protestas en la actual administración? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esto no es realmente fácil de resolver porque esto implica que nuestra cultura y nuestra sociedad ha cambiado con el acceso de una nueva tecnología, una nueva tecnología que empieza a desarrollar un tipo de relación económica diferente a las que ha predominado en el país. De alguna manera es un tipo de relación asociativa en la cual un usuario de manera directa contrata a alguien que lo va a transportar de un lugar a otro y la posibilidad que tiene el gobierno, el Estado costarricense, de intervenir en ese vínculo es realmente poca. Entonces, digo esto porque lo que ocurre es que el gobierno está enfrentado a un problema que no sabe cómo resolver y que es difícil de resolver, no sólo en Costa Rica, sino en todo el mundo, en el caso de Uber específicamente. Y por lo tanto, aquí se rompe lo que a mi juicio ha sido la política de gobierno de una negociación permanente. Muy bien lo expresaba el compañero en decir que de alguna manera se ha reducido la manifestación de la calle. Recordemos el último gobierno de liberación nacional y recordemos la gran cantidad de fenómenos de orden político, de manifestaciones que no encontraban en la institucionalidad y en el gobierno capacidad para dialogar o posibilidad de diálogo efectivo. Y eso generó que en Costa Rica permanentemente había una gran cantidad de manifestaciones. Hay una detención, José Carlos, en este momento a taxistas, participa ya la fuerza antimotines, la fuerza pública, en Alajuela, en la cercanía del aeropuerto, César. Así es, donde nuestro compañero Andrés Ortiz está haciendo reporte y justamente para los amigos de la radio estamos observando en este momento, son varios miembros de la fuerza pública, específicamente de la motorizada, haciendo arresto de un taxista, justamente lo tienen en este momento contra su taxi propiamente y pues están procediendo al arresto, doña Laura. ¿Han habido cuatro detenidos, taxistas, hasta ahora? El reporte que tenemos de fuerza pública son cuatro taxistas en la Fuente de la Hispanidad y tres frente a la Fuente de Santa María, este sería el cuarto, si lo contamos ya como parte de la estadística. El quinto, exactamente. El quinto. Vamos a escuchar a Andrés Ortiz. Adelante, Andrés. Bien, esta es la situación que se presenta aquí en las inyecciones del aeropuerto Juan Santa María. Les decía que un grupo importante de taxistas desde muy temprano comenzaron a realizar tortuguesas, en la salida de la provincia de La Juela, llegaron hasta este sitio. La policía, fuerza pública, también la policía de tránsito ha realizado un cordón para mantenerlos en un solo carril, como ustedes pueden ver en este momento. Así dieron la vuelta a un grupo importante de taxistas y estos que ustedes pueden ver en este momento es un segundo grupo que se aproxima aquí a las inmediaciones del aeropuerto Juan Santa María. Vimos también una situación de los policías con uno de los taxistas, manifestaba un policía de tránsito que venía diciéndole improperios según las declaraciones que estaba dando o que decía el policía de tránsito y que venía realizando una serie de improperios hacia ellos. En ese momento es cuando interviene la fuerza pública y lo que ha venido realizando, por lo menos dos casos que se han presentado, es sacarlos de la manifestación que ellos están haciendo, ponerlos a una orilla de la carretera y realizar los trámites correspondientes. Como ustedes ven, es precisamente ese taxi, el que hace algunos minutos tuvo una serie de enfrentamientos con la fuerza pública y también con la policía de tránsito, el conductor de ese taxista, realizan los trámites correspondientes y las multas también correspondientes que han estado realizando los policías. Vimos la intervención de la fuerza de antimotives en ese momento en lo que era la requisa ya al taxista. Se habla de 16 taxistas detenidos, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública. José Carlos Chinchilla hacía el análisis a partir también de los datos facilitados por Alejandro Alvarado del Instituto de Investigaciones Sociales, como que han disminuido el número de protestas, decías Alejandro, pero la intensidad aumenta y José Carlos con el análisis sociólogo. Sí, yo decía que en general hay una disminución importante en relación al gobierno anterior de liberación nacional y eso ha sido porque ha habido más posibilidades de diálogo. De alguna manera… ¿Una relación más cercana entre sindicatos y gobierno, cree usted? Yo pienso que sí y con otros sectores. Y otros sectores. También sectores económicamente poderosos en el país. Es decir, ha habido una disposición de diálogo permanente. Lo que pasa es que en este caso, no hay posibilidad de solución factible, no es visible una ruta de solución en este caso en particular. En el caso del ICE hay vías alternas y hay posibilidad de negociación, pero en este no. Entonces, el gobierno pasa, en un caso como este, del diálogo a la represión. Y lo que es más dramático, y en esto me parece que es importante plantearlo desde el punto de vista humano, es que estos señores taxistas y estas señoras taxistas de alguna manera salen a hacer una protesta de esta magnitud porque efectivamente se ven afectados en su medio sobrevivencia. En sus ingresos, efectivamente. Y que es una realidad. Es decir, nadie va a salir a hacer una marcha de estas si no se siente radicalmente afectado. Por el bolsillo. Por el bolsillo. ¿Y esto qué implica? Bueno, son gente que tiene que pagar un seguro más caro, tiene que ir dos veces a Riteve, están sometidos a una presión. Bueno, si se va a liberar… El servicio. Entonces, bueno, habría que repensar si las medidas que tiene el Estado de control y regulación del taxista rojo no habría que flexibilizarles más. Es decir, de alguna manera habría que compensar, al menos para que compitan en términos similares y no lo que está ocurriendo. En actualidad lo que ocurre es que si hablan de libre competencia, aquí no hay una libre competencia, aquí hay una competencia totalmente desigual. Y eso es lo que hace que la gente salga. Creo que la gran diferencia de esta manifestación a otras es el carácter de que es prácticamente en todo el país. Entiendo que en zonas alejadas del país existe organización y existe de alguna manera esta expresión de inconformidad y de necesidad de buscar una solución. Tal vez hemos buscado la solución en lo que pareciera, a nuestro juicio, casi imposible por las implicaciones tecnológicas que tiene y no en lo otro, que podría ser de alguna manera liberar un poco más las restricciones o las presiones que se ejerce sobre este sector. Pero ahora que vean. Alejandro Alvarado tiene, del Instituto de Investigaciones Sociales, tiene un dato importante que sería el compartido de manifestaciones entre 2015 y 2016. Sí, de repente para completar el dato de lo que se estaba hablando antes de la intervención de Carlos. Y antes de que Alejandro Alvarado nos converse, estamos con las imágenes de lo que acontece en la rotonda de la Y. Vemos un tránsito, vamos a una larga fila de taxistas aplicando tortuguismo. El tránsito es mínimo en esa zona de vehículos que no sean taxistas, por supuesto. Así que es uno de los puntos calientes que hay en este momento para quienes nos siguen por los 101.5 FM de lo que es esta protesta nacional, esta protesta a lo largo del país y estamos con el análisis con especialistas tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional y de Costa Rica sobre lo que está aconteciendo en la administración Solís. Decía Alejandro Alvarado del Instituto de Investigaciones Sociales. Sí, no… Los datos duros. Sí, mencionaba precisamente que en el comparativo del primer semestre, para lo que tenemos datos, para el primer semestre de 2015 y 2016, precisamente sí notamos una reducción. Por ejemplo, a julio de 2015 teníamos contabilizadas 396 protestas. Repetirlo otra vez, ¿396 protestas? En todo el país para enero a julio de 2015, mientras que para 2016 tenemos contabilizadas a julio también 367 protestas sociales, lo cual sí indica una reducción. Menos 30 manifestaciones, digamos 30 protestas menos. Sí, más o menos unas 30 acciones colectivas que dicen, digamos, que ha habido una cierta reducción de la protesta social. Ahora, a mí me parece que también es importante mencionar, para complementar lo que mencionábamos de Carlos, que si bien es cierto que hemos, digamos, notado, sí, una tendencia más hacia negociar por parte de este gobierno, de Luis Guillermo Solís, la pregunta fundamental me parece es en qué concluyen esas negociaciones, ¿verdad? Y por qué hemos observado una continuidad de conflictos, digamos, ya tenemos un cierto, digamos, patrón de conflictualidad durante el 2016, que para decirlo de esta manera, digamos, constantemente regresa, ¿verdad? Por eso también mencionaba en el inicio de la intervención pasada que esto de los taxistas no podemos tomarlo si no es, digamos, como una expresión más, digamos, dentro de un continuo de conflicto que ya recoge un buen tiempo, ¿verdad? Y que de alguna manera está diciendo que si bien esa, digamos, disposición hacia negociar está establecida, no se está llegando, digamos, a soluciones, que como bien también mencionaba José Carlos… ¿Y por qué no? ¿Por qué no cree Alejandro Alvarado del Instituto de Investigaciones Sociales? Bueno, yo creo que en efecto, de un lado, es necesario sí pensar para cada caso, ¿verdad? En el caso particular de los taxistas, las dificultades que implica tratar con un problema que, por otro lado, también habla, digamos, de la necesidad de emplearse en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, en el sentido de que, bueno, hay muchas personas que están saliendo a prestar el servicio de Uber, que son personas que, por ejemplo, están o subempleadas o que están empleadas, digamos, en condiciones en las cuales no terminan, digamos, de completar salario, para decirlo de una manera bastante sencilla, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, me parece sí que hay limitaciones institucionales, digamos, hay frenos institucionales que limitan las posibilidades de solucionar, digamos, este tipo de situaciones, este tipo de conflictos. Y también me parece que hay una presión social que es visible en la cotidianeidad, lo observamos, ¿verdad?, que de alguna manera también vamos a ver, reduce los márgenes de acción por parte del gobierno para poder sentarse, digamos, a negociar con estos sectores. Yo encontraría, digamos, en esos elementos algunos de los factores que podrían explicar, digamos, el por qué cuesta tanto, digamos, resolver este caso en particular. Nos vamos de inmediato. Ya vamos con José Carlos. ¿Por qué se reducen esos márgenes de acción social? Nos vamos con un reporte desde la rotonda de la Y. De la rotonda va a informarnos Melani Corrales sobre lo que acontece allí y que veíamos en imágenes. Adelante. Nos encontramos en el sector de la rotonda de la Y y es que el grupo de taxistas que se ha concentrado acá en los alrededores de Zapote se está desplazando desde la rotonda de las garantías sociales hasta la Y. Y es el movimiento que están haciendo ellos constantemente. Obviamente, pues, mantienen el fenómeno del tortuguismo. Están tomando en este sector dos carriles de la circunvalación. Pero, como se puede observar en las imágenes, ellos están en este momento de forma pacífica haciendo el recorrido entre la rotonda de las garantías sociales, como les decía, y la rotonda de la Y. Bien, gracias a Melani Corrales. Sí, gran cantidad de taxistas se ve allí y efectivamente toman dos carriles. En la imagen anterior para los amigos de la radio, en la rotonda de las garantías sociales, se están tomando un carril, el carril de la derecha. Algunos de ellos emitieron declaraciones, sin embargo, aquí están haciendo el tortuguismo. Sí, efectivamente. Son dos carriles en la rotonda de la Y en Santa María. Sí, es decir, la búsqueda de rutas alternas. Nos vamos de inmediato con Denise Mora. Nos informan que ya va a estar lista para ver este último reporte de carreteras. Y teníamos el análisis de Alejandro Alvarado, del Instituto de Investigaciones Sociales, sobre en qué concluyen, dicen, esas negociaciones, y hay una mayor presión social que reduce esos márgenes de acción. Comparte esa visión, José Carlos. ¿Es eso lo que está pasando a los dos años, a ver, mayo, junio, julio, agosto, dos años y tres meses de la administración Solís? Yo creo que Alejandro tiene razón. Y es que hay un asunto. Se genera un conflicto. El gobierno empieza a negociar. El hecho de comenzar a negociar ya detiene la manifestación pública. Correcto. Y empieza un proceso en tires, encoges, ver posibilidades. Este es un Estado que tiene serias limitaciones económicas, hay un déficit financiero muy fuerte, y no siempre logran respuestas inmediatas. Ahora, yo diría que, sin embargo, y a pesar de todo esto, ha venido, y no estoy defendiendo al gobierno, estoy describiendo una situación, ha logrado que, relativamente, el fenómeno de la manifestación pública, de la manifestación en las calles, no venga usualmente a alterar el ritmo general de la dinámica económica, de la dinámica social. Y en eso es un logro del gobierno, independientemente de si resuelve totalmente o parcialmente los problemas. Pero desde el punto de vista político, lo ha manejado relativamente bien. No es sino en casos extremos, como este, que realmente no tiene ya más que dialogar, que no han buscado la solución por la ruta factible de resolver, y, obviamente, esto genera una situación de esta. Y quiero agregar, ciertamente la manifestación tiene elementos de circulación en paz, pero realmente, desde el punto de vista del usuario que va en el autobús, de la persona que va en el vehículo, se siente agredido por esto. Y esto es verdaderamente un problema. Si en este país un choque generó un choque en el Juan Pablo II, generó un caos vial de tres horas, una manifestación de estas efectivamente, quiera sí o no, paraliza una parte de la ciudad, paraliza parte de la actividad económica, y esto sí se convierte en un gran problema político. Y es un gran problema político en el cual el gobierno realmente tiene que buscarle una solución, que comienza por hacer alguna propuesta. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para resolver esto? No la sé. Yo no sé si alguien la sabe. Escuchamos a la viceministra de la Presidencia decir que no van a dialogar. Bueno, está bien, que no dialoguen… Cuando estén en las calles. Están en las calles, que no dialoguen, pero que hagan una propuesta, que nos digan a la sociedad costarricense qué es lo que van a proponer para resolver este problema. Aunque esto esté en las instancias judiciales. Vamos a ir un momentito con Denise Mora, y ya venimos con el análisis. Denise Mora, adelante con tu reporte. Buenos días nuevamente para usted, doña Laura, y para quienes a esta hora sintonizan RTN Noticias. Vamos a mostrarles imágenes nuevamente de lo que sucede acá en Ocho Mogo. Esto es parte del ambiente que se vive luego de que los taxistas comenzaran el bloqueo a eso de las cinco y media de la mañana a la altura, como les decía, de Ocho Mogo. Vemos que varias personas han decidido bajarse hasta de los autobuses para poder caminar. Pues el tránsito está completamente detenido. Vamos a tratar de conversar con algunas de estas personas que llevan hasta más de dos horas y media, según nos comentaban acá, a la espera de poder llegar hasta sus destinos. Señora, estamos en este momento en vivo para RTN Noticias, Canal 13. Tal vez si nos comentan un poco desde a qué hora salieron y hacia dónde se dirigen. Bueno, yo salí a las seis y media de la mañana de mi casa, me dirijo hacia el Pabajo, San Pedro, y llevamos más de una hora subiendo de la taraza. ¿Qué le parecen los bloqueos que se han dado? Pues muy bien, ya tengo tres minutos de atraso en mi trabajo y es probablemente ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Esto es parte del ambiente que se está viviendo acá a la altura de Ocho Mogo, donde la fuerza pública pues ha tenido que abrir un poco el paso para que pasen ambulancias. Hemos visto hasta ambulancias en contra de la vía tratando de llegar hasta San José. Doña Laura, estimados oyentes y televidentes, este es parte del reporte de lo que se genera acá en Ocho Mogo, en las cercanías de Cartago, donde las personas, como les decía, han tenido que esperar hasta dos horas y media para poder llegar hasta sus destinos o por lo menos poder llegar hasta este punto aquí donde nos encontramos nosotros. En Taras de Cartago, Denise Mora con el reporte, es un parqueo gigante y dos horas y media, bueno, este es el impacto de lo que es esta protesta de los taxistas. Hoy hay un segundo día de protestas, ayer fue de los trabajadores del ICE y decía la viceministra de la presidencia, Ana Gabriel, que hay negociación para evitar que mañana se produzca la de oficiales de transito. Pero nos vamos de inmediato con Jennifer Vega porque hay policía antimotines en la incurrida BAT. ¿Usted me avisa nada más? Bien, continuamos aquí desde...